R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias. R.T.B. Noticias. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. R.T.B. Noticias, ahora la radio se toma la televisión. No porque molesta, incomoda la actitud de Vanessa con el departamento del Chocó Totalmente, señor Muy bien Totalmente Muy bien, tiene todo su derecho, uno no está permanentemente en ningún lugar si no quiere estar Y me parece bien su postura Voy contra todo lo que vaya En contra del Chocó En contra del Chocó, sí, señor A ver, se me olvidaba decirles, hombre, y a propósito de reinar Unos no van a entender por qué yo conviene una cosa con la otra Pero otros sí van a entender Ayer se volvió a armar la de Troya, ahí en la zona hotelera Porque límites con la policía, ¿no? Por el tema del andén Y hubo nuevamente revuelta de los vecinos Que lograron ayer otra vez parar el tema de la obra que los deja Sin sus andenes, sin el espacio que por siempre han tenido Va a haber reacciones de la comunidad de ese sector de Quibdón En cabeza de doña Estela Díaz Ya entienden por qué he reinado con el tema de andenes y revueltas Ya no entienden Estela Díaz Bala, con los vecinos del sector Estaba de puntaño ayer Y que hubo un puntaño en medio de la Cresca Como imagínese usted Rafa Galeano, muy buen día Buenos días, Jairo A los televidentes del canal RTV No, es dura la cosa, bastante dura Porque el andén le quita espacio a estos vecinos del sector Para poder entrar sus carros, todo esto La molestia es grande Y hoy la pelea con la policía es bastante grande Más adelante escucharemos lo que ha dicho Estela Díaz Pues está un poquito molesta con los vecinos Un poquito indignada está Sí, señores Mire, de otro lado, esperar pues que hoy este debate Que lo propone Daniel Trujillo Le hablo del debate De la visita de Andrés Botero acá a la ciudad de Quibdón Pues empiece a avanzar en el tema de Juegos Nacionales Ya que hay mucha gente que duda Que se puedan hacer los Juegos Nacionales acá en la ciudad de Quibdón La plata, los terrenos, todo está ya, usted lo dijo Y va a las cuentas Pero bueno, esperemos que esto pueda avanzar A ver qué dice el doctor Botero esta tarde Sobre este tema de Juegos Nacionales Que también tiene pendiente no solamente a la comunidad chocuana Sino a mucha gente del interior del país, Jairo Hay muchos periodistas interesados en hablar sobre el tema de Juegos Nacionales Inclusive venir aquí al Chocó a hacer imágenes Que vengan al debate de hoy Que vengan, que no hagan informes a distancia como lo hacen Un punto de partida de arranque sería hoy Claro que sí Muy bien, siete en la mañana, seis minutos Propongo, señores, que vamos a la primera pausa Y cuando vengan, ah, hay una buena noticia también Para que estén muy atentos Vamos a hablar con un representante de una empresa Aliada de Movistar Que van a realizar capacitación en Quibdó Quienes cumplan todos los módulos de la capacitación Tendrán la opción de trabajar con la empresa en Quibdó O en las 12 zonas donde ellos requieren personal en el país Así es que muy atentos que sobre las 7.30 estaremos contándoles de esa empresa Aliada de Movistar y lo que va a ser a partir de la próxima semana en la ciudad de Quibdó Que esperen la entrevista y que no vayan a llamar a traer las hojas de vida Y a creer que somos nosotros los que estamos convocando Si el hombre me da papaya de las hojas de vida y a quien me temo Yo tengo muchos desempleados cercanos No digas eso porque si no en dos minutos lo están acosando No, por eso le digo yo que no me gusten Y yo tengo muchos desempleados cercanos O sea que no habría chico para nadie Pero porque yo no tengo nada que ver en el tema ¿Qué le va a contar que hacer? Recuerda usted que tanto a Pedro como a Rafael Jairo estuvimos hablando del tema de los Grammy La ceremonia es el 20 de noviembre Y está nominado el grupo de Chucky Town Porque está en un tema que han hecho, que han realizado con Carlos Vives Esa es la nominación, el tema que hicieron con Carlos Vives Si no estoy mal se llama El Mar de tus ojos Acaba de Nirlos Sánchez también que está nominado Nirlos Sánchez, sí señor Pero con una canción religiosa, sí señor Sí, Nirlos siempre le dedicó al fútbol, a la música y a la religión Sí señor A tres cosas, ahí el hombre Por cero del equipo de la prensa, ¿yo? Sí señor, tú en el deporte es Tolima también el hombre En alguna época Ya le vamos a contar más detalles de esa situación De las nominaciones De gente que tiene que ver con el departamento del Chocó 7, 8 en la mañana Pausa y volvemos Llegó la solución a sus problemas Prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna Dinero en sus manos cuando más lo necesita La Oportuna es una entidad seria, respetuosa y discreta Contáctenos en la carrera tercera, número 2542 O al celular 313-229-1808-KIDO En La Oportuna Cuidamos sus vehículos También como usted lo hace La Oportuna Una oportunidad para todos A unos se les aparece la virgen Otros se encuentran en su beta de oro Pero con Apuestas Unidas del Chocó Todos ganamos Con más de 50 puntos sistematizados Y los nuevos vendedores móviles La suerte siempre está en todas partes Apuestas Unidas Una empresa moderna y transparente Que hace realidad las ilusiones de los chocuanos Brindándoles mejores oportunidades de ganar Con Apuestas Unidas del Chocó La suerte siempre te acompaña Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento de los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Putenroikovich Médico Fisiatra Harold Oyo Surrutia Especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas Y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones E infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta número 2912 Teléfono 320-672-9448 Ahora el punto de venta es Alas del Chocó Su nueva agencia de viajes Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos Venta de paquetes turísticos regionales, nacionales e internacionales Venta de cruceros, vuelos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de Suiza a Estados Unidos y Europa Agencia de viajes a la autogra Agencia de viajes a las alas del Chocó Cuando piensa en viajar, piensa en nosotros Visitenos en la carrera tercera número 2670 entre calles 26 y 27 O contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621 Donde estaremos gustosos de atenderle Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar, piense en nosotros Jarrica Icedo Córdoba, gerente Llegaremos hasta donde sea necesario Y estaremos donde sea posible Fundación Social, Mario en tu radio Alegrando vidas Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó Transmite Chocó Radio 88.1 FM Una emisora de la red de veeduría ciudadana de la nación Chocó Radio Chocó Radio Chocó Radio RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión En Quibdó y al servicio de todo el Chocó Está suministro de oxígeno Oxi Chocó Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso Y todo lo relacionado con equipos de esta línea En la calle 29, número 548 Barrio César Conto Celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 Suministro de oxígeno Oxi Chocó Proveemos Vida 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 ¡Suscríbete al canal! El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? En la carrera tercera, número 2542, o al celular 313-229-1808-KIDO. En La Oportuna, cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace. La Oportuna, una oportunidad para todos. RTV Noticias. Ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. Ahora son las 7 de la mañana, 15 minutos. Vamos a hablar con el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quibdó, Heiler Perea, para hacer un balance de lo que pudo haber pasado ayer en las horas de la tarde con las fuertes lluvias, acompañada de vientos que se presentaron sobre la ciudad de Quibdó. Comandante, buen día. Sí, muy buenos días, Jairo. Sí, señor. ¿Cómo va? Bien, sí, señor. A ver, ¿qué pasó ayer en Quibdó? Tuvimos sectores donde el viento y las lluvias fueron muy fuertes. ¿Qué pasó? ¿Qué resultados dejaron esas lluvias y esos fuertes vientos? Hombre, pues, hubo varios sectores de Quibdó, donde se despecharon cinco viviendas y los bomberos madrugaron hoy a hacer el otro recorrido y según me reportaron esta mañana no hubo más afectaciones, sino que los datos los tengo en la oficina para poder dártelo concretamente. A ver, comandante, en el marco del Comité de Atención del Riesgo de la Ciudad, ¿se han reunido estos días, se han contemplado lo que puede pasar en la ciudad con la temporada de lluvias que parece ser, se vino con todo ya? Sí, nosotros ya se habían reunido en el despacho de la alcaldesa todos los miembros, los dos a defensa civiles, el cohechocó, disparos, bomberos, todos habían reunido en el despacho de la alcaldesa, ya presidió la reunión para prepararnos para los posibles emergencias que se presenten en esta temporada de lluvia, ¿no? Sí, señor. Se habló también de los trabajos que tenían que hacer, el descafonamiento de la yesca y hacer los trabajos especiales para eso. Y el doctor Wilson está muy pendiente de eso, porque en el departamento del Chocó el único que funciona como tal es el de la capital. Como tú sabes ya la noticia que en los demás municipios nuestros alcaldes no quieren cumplir con ese mandato de ley y tú sabes ya de las novedades que se han estado presentando. Sí, señor. Lastimosamente pues no tenemos esa cultura, únicamente en la capital chocuana es donde funciona el comité de riesgo. Sí, señor. Las imágenes que acompañan esta entrevista son de ayer, del momento en que se presentaban las fuertes lluvias con los vientos que fueron más sentidos en algunos sectores de la ciudad. A ver, en ese orden de idea, comandante bomberos, ¿cuándo arrancarían entonces los trabajos, por ejemplo, de la yesca? Pues esos son descafonamientos que se están haciendo. La yesca todavía no está bastante sedimentada, ¿no? Entonces, lo que se van a hacer son adelantos, de acuerdo a lo que, de la reunión que tuvimos, se van a hacer la parte preventiva para evitar que la magnitud sea más fuerte, cuesta que no hemos dejado de tirar desechos a las viejas cosas que están prohibidas. Pero aquí en Quito, cuando se presentan esas lluvias, se presentan muchos deslizamientos de tierra porque ya la gente está construyendo en sitios de alto riesgo por la misma necesidad precaria, por la misma pobreza que nosotros tenemos. Todo el mundo busca solucionar su problema y a veces no pensamos que estamos poniendo nuestras vidas en peligro. Claro. Los que son muy flojos a las tierras aquí en Quito, entonces se presentan muy contactos. A veces las lluvias no son tan fuertes, y se presentan esos deslizamientos, pero ¿qué hace uno con una situación que se está presentando y que la gente tiene su necesidad? A veces hasta de noche, porque planeación municipal está haciendo un trabajo muy bueno, pero la gente hasta de noche, en parte prohibida, hasta de noche construyen, pues es la misma necesidad que hay, ¿no? Claro, claro, claro. Eso obligaría a otro tipo de acciones mucho más envolventes por parte de las autoridades municipales y conciencia de la gente de no construir en sitios prohibidos. Pero a ver, comandante, para una situación como la de ayer, que no fue simplemente la lluvia, sino los fuertes vientos, ¿hay definidos algunos puntos más críticos de la ciudad, por ejemplo, para los vientos, las partes altas, por ejemplo? Claro, la parte alta. Lo que pasa es que los sectores específicos, como te digo, no te los tengo aquí, por el trabajo que se hizo. Eso se presentó ayer en la tarde. Sí. En la tarde, sí, cuando hicieron el llamado, porque en Chile, lo que vimos de socorro, pues especialmente bomberos, que trabajamos a 24 horas, no nos dimos cuenta, sino que una señora llamó inmediatamente todos los vehículos salieron a atender esa emergencia, se llamó al señor Wilson de atención de riesgo, y se salió a atender y hacer el censo. Imagino que en el día de hoy, porque yo tengo las imágenes de unas casas que quedaron totalmente despechadas, imagino que en el día de hoy se tiene que hacer la atención inmediata, porque esa gente quedó bastante desprotegida, ¿no? Claro, claro, claro. Sería bueno más adelante poder definir los sitios donde se presentaron estos hechos para complementar la información que usted nos entrega esta mañana aquí. Sí, aquí hay un caso puntual que es en el barrio Santo Domingo, ¿no? pero se habla de varios sitios, se despechó la casa del señor Freddy Melanio Rodríguez, en el sector de Santo Domingo. Entonces... Sí, yo tengo las imágenes y yo posteriormente te las hago llegar, te las hago llegar, yo tengo las imágenes y te hago llegar los datos concretos del censo que se hizo. Muy bien, señor. Comandante, le quiero agradecer mucho, mi amable. Gracias a ustedes. Es Freddy, perdón, es Heiler Pérez, el comandante de bomberos, el que nos ha entregado este primer balance de varios sectores de la ciudad. Se vieron afectados ayer tarde con las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad de Quindó acompañada de vientos. Hay que tener mucho cuidado, sería bueno que ese comité de atención del riesgo se... Ser un recorrido. No, no solamente eso, el recorrido es un hecho posterior. Para ayudarle a la gente. Yo hablo desde... Antes de... Ya hay sistemas que permiten saber cuando hay lluvias, precipitaciones fuertes, eso se consulta, le dan consultas satélites que le entregan la información, entonces sería bueno saber puntualmente en el caso del Chocó de Quibdó, porque lo de ayer si se repite con más intensidad, nos podría dar un saldo muy preocupante en materia de afectados. Jairo, mire, y sobre todo hay que estar muy atentos en Quibdó, ya el comandante ha dicho que se viene trabajando el comité, ha dicho que en algunos municipios no está funcionando y hay que estar atentos en Quibdó y en todo el departamento porque recuerda usted que venimos, vamos a entrar a un puente un fin de semana donde va a haber mucha lluvia, entonces hay que estar muy, muy, muy atentos. el mismo departamental recuerda lo de Virudó en Pizarro en Bajo o Paudó Sí señor, que más adelante tendremos que buscar a la alcaldesa a ver si nos tiene una información mucho más puntual y en mejores condiciones que la comunicación que sostuvimos ayer. A propósito de lluvia señores, hay inconvenientes en la vía que comunica el Chocó con el departamento de Pizaralda. Hay un punto donde están cayendo rocas que mantienen taponada la vía hay imprudencia de la gente que transita por la vía les están diciendo no transiten la gente está metiéndose en motos a una vía tapada y al parecer ayer un caso preocupante se llevó a una señora que fue rescatada del abismo y afortunadamente puede contar el cuento pero hay preocupación por el estado de la vía que comunica el Chocó con el departamento de Rizaralda y vamos a averiguar más adelante como quiera que cuente a ver cómo está la vía a Medellín para que la gente sepa cómo se mueve el fin de semana a los diferentes destinos del país a través de las dos vías que nos comunican con el interior del mismo 7 a 24 en la mañana ¿Qué fue lo que pasó ayer y cómo fue la revuelta de ayer de los vecinos de la zona hotelera con la policía? Una molestia los vecinos Jairo ya habían ellos por este mismo medio habían hablado sobre este tema había llegado el secretario de planeación Julio Álvarez tratando de llegar a un acuerdo con la policía nacional que pues está haciendo su obra pero los vecinos están molestos porque ese andén que les están haciendo les quita el espacio para voltear los vehículos para guardar sus vehículos en la parte interna de la casa y eso ha creado pues incomodidad eso parece un capricho eso que es la verdad Jairo no sé por qué razón si habían llegado supuestamente a un acuerdo de no hacer esto una muestra a la policía de fuerza de que aquí mando yo como en la casa uno no sabe uno no sabe inclusive ayer el tránsito la policía llamó al tránsito para que retirara esos vehículos que están ahí para que poder continuar con el andén los vecinos han dicho que no que sus carros siguen ahí y que no los van a quitar y lo otro o sea que la única que puede poner los carros donde le da la gana es la policía y lo otro es que el carro en la basura pasa mucho trabajo y no puede entrar y si hay carros parqueados peor claro y lleva 10 días el carro en la basura no es que el diseño de la policía no respeta el entorno el vecindario no se acopla al mismo debe ser lo que pasa es que ese es un derecho que le asiste a los vecinos si pero como hace rato dependiendo de quien sea y este caso es la policía pero pero lo que usted dice mire la policía tiene derecho a parquear porque usted ve ahora que están en la construcción y desde hace muchos meses ve unas largas filas de carros de la policía a través de toda la tercera es que a mi que no me vengan con el cuento que la policía si puede hacer lo que quiere y los ciudadanos no podemos esa es la otra y mire y ahí ha habido incomodidades no solamente con este sector con la gente de este sector sino los que viven sobre la carrera tercera a la policía le hemos aguantado y le hemos entendido muchísimas cosas en la ciudad pero tampoco pues que no se le vaya la mano tampoco aquí le entendimos y nos aguantamos un hecho que está prohibido que era el cierre de las vías mire el ejemplo le hemos puesto hasta la saciedad en Medellín por la cuarta brigada era la misma tragedia claro hasta que el vecindario reaccionó y hubo sentencia prohibida usted no puede entorpecer la movilidad del entorno de su vecino claro claro tuvieron que cambiar el mismo caso de acá si acá cerraban el centro de Quindó no cerraba la policía o lo cierra ya no lo cierra no sé si lo esté cerrando hace mucho rato porque la carrera primera que es una carrera la principal cerraban primera cerraban sobre la treinta a veces la cerraban a las seis de la tarde otra vez a la siete otra vez a la otra cerraban la tercera cerraban bueno es cerrar el centro de Quindó mortal la situación pero a ver vamos a la reacción los vecinos no pueden parquear pero mira ahí está el carro de la policía parqueado pero le estoy diciendo la policía puede hacer lo que enga en gana lo que yo pregunto es si la policía lo hace porque no lo hacemos los ciudadanos también pues hay una norma que diga la policía si puede hacer lo que lo que quiera y los ciudadanos no que me digan donde está escrito eso y yo inmediatamente salgo en defensa de la policía porque le asiste ese derecho vamos a la reacción de los vecinos de la vocera de los vecinos de esta zona hotelera de Quindó como se llama este sector exactamente los Robles los Robles exactamente los Robles vecinos de la policía la misma porque el municipio como que a esto le ha dado España de agua tibia entonces no nos ha dado una solución de fondo porque como que no quieren quedar ni mal con la policía ni mal con la comunidad que finalmente es la que ellos necesitan cuando es la hora de lanzarse a la política ya entonces yo he estado llamando al secretario de obras que ya voy que ya voy yo mandé un derecho de petición hace más de un mes a la alcaldesa que nunca me le ha dado respuesta entonces yo voy a proceder al mecanismo que sigue que es meterle una acción de tutela ya porque la policía bajo engaños vino y fue cogiendo el espacio público de las andenes de los hoteles pero nadie le reclamó entonces hace más de cinco días yo les dije que hasta donde llegaba la andena me dijeron que hasta ahí pues yo como ellos no han reclamado y ellos son perjudicados aquí hace más de diez días no entra el carro a la basura entonces yo dije bueno no voy a pelear por ellos cuando llegue a mi casa entonces ahora que llego me dicen mis hermanas que les están diciendo que existen los carros bajan gaños porque van a pavimentar ellos no son los que pavimentan porque esta calle fue pavimentada con plata de la gente los habitantes de aquí dimos el dinero el cemento y pusimos los trabajadores la policía siempre ha sido un elemento de estorbo para nosotros aquí y más ahora que miren usted quién es la policía para venir a hacer una obra cuando hace menos de quince días aquí en toda la esquina donde ellos deben de estar prestando el servicio y nos tiraron un petardo entonces la policía no nos brinda ni seguridad entonces ellos en estos momenticos no pueden ni exigir que les demos el espacio público ni nada porque la seguridad la hacemos nosotros en la casa de nosotros hay cámaras y como la policía las de ellos las mantienen malas cuando se roban a alguien algo acá viene en esa que les prestemos las de nosotros entonces ¿qué policía hay aquí? entonces yo lo que pido es colaboración donde parten primero los medios de comunicación que son los únicos que nos lo han brindado a través de este medio especialmente y a la alcaldesa que se pronuncie que deje la situación la actitud tibia que tiene y se pronuncie al respecto que el constituyente primario es el pueblo ¿ustedes han tratado de hablar con los directivos de esta obra para poder darle solución a este problema? no, es que con la policía no se puede hablar porque la policía ellos como tratan mal a los policías sí mismos creen que van a tratar a los a los habitantes del barrio entonces siempre que tratamos de hablar con ellos hay choque allá lo que es el coronel el mayor todos son unos maleducados pero como los hemos puesto en su puesto porque es que nosotros no tenemos formación militar entonces las de la formación militar son ellos y mal formados porque ellos están para preservar el orden público aquí en Quindono para corretear a los ciudadanos de bien como somos nosotros RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión en Quibdó y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxyChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxyChocó proveemos vida desde Quibdó capital del departamento del Chocó transmite Chocó Radio 88.1 FM una emisora de la red de veeduría ciudadana de la nación Chocó Radio Chocó Radio Para vivir noches inolvidables te invitamos a Jenny Lau Club en la zona rosa de Quibdó donde comienza y termina la noche música, salsa y variada shows en vivo conciertos con reconocidas orquestas vive lo mejor con tus amigos y tu pareja y déjate llevar por el ambiente de Jenny Lau Club y al llegar a la capital de la montaña en la zona rosa de la 70 el mayor toque de elegancia y distinción Jenny Lau Club se calienta el ambiente se conjugan los ánimos se disfruta el momento al ritmo de la mejor música y de los shows en vivo ya lo sabes la cita rumbera es en Jenny Lau Club Quibdó Jenny Lau Club Medellín te esperamos llegaremos hasta donde sea necesario y estaremos donde sea posible Fundación Social Mario en tu radio alegrando vidas Llegó la solución a sus problemas prendería y compraventa de motos y carros la oportuna dinero en sus manos cuando más lo necesita la oportuna es una entidad seria respetuosa y discreta contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808-KIDO en la oportuna cuidamos sus vehículos también como usted lo hace la oportuna una oportunidad para todos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión ahora son las 7 de la mañana 35 minutos ya les decíamos que hay una buena noticia y es que Movistar la empresa Movistar va a realizar una capacitación en Quibdó el programa va a arrancar la próxima semana con posibilidad de que quienes terminen esa capacitación puedan acceder a trabajos en Quibdó o en 12 zonas del país donde la empresa requiere trabajadores capacitados por ella misma la empresa Icotec Colombia SAC es aliada Movistar y Eduard Gil Gutiérrez va a hablar con nosotros justamente de las bondades de esta iniciativa señor Gil buenos días buenos días muchas gracias por la iniciativa y por el apoyo que nos está brindando con esta obra que estamos haciendo yo soy yo soy y nosotros somos representantes de Icotec Colombia somos una empresa aliada de Movistar que en este momento estamos requiriendo personal para hacerlo formarlo en las labores que nosotros venimos ejecutando en telecomunicaciones a partir de la próxima semana vamos a hacer la inauguración de una escuela de formación en equipo donde vamos a hacer procesos de cursos de formación en los productos de instalación de línea básica de banda ancha y de televisión esto con opciones de que cuando las personas que finalizan los cursos que nosotros estamos brindando tengan opciones de laborar con nosotros mismos dentro de equipo y también fuera de las zonas de equipo fuera de equipo que tenemos a nivel nacional 12 departamentos en nuestro área de cobertura la situación es para que todos quienes tengan un perfil con telecomunicaciones con sistemas que tengan correos invitados para la inauguración y para inscribirse a los cursos que vamos a arrancar a partir del próximo mes a ver entiendo que ustedes vienen a lanzar toda esta iniciativa en la próxima semana ¿no? si correcto nosotros arrancaríamos las inscripciones la próxima semana y cuando tengamos ya el pool del grupo de gente que necesitamos arrancar arrancaríamos con la capacitación inicial con la suscripción son cursos totalmente gratuitos no tienen ningún costo y la posibilidad de que trabajen con nosotros al finalizar los cursos calculan que requerirían capacitar a cuantas personas no te escucho bien ¿me repito la pregunta? ¿cómo? ¿me repito la pregunta que no te escucho bien? no, le consulto aspiran capacitar a cuantas personas nosotros queremos actuar una capacidad de 30 personas por curso 30 personas ¿cómo ¿cómo hace la inscripción? ¿cómo se hace? ¿cómo se accede a ella? la inscripción ¿cómo la haríamos? la inscripción la haríamos presencialmente en el barrio Niño Jesús donde quedan nuestras instalaciones la dirección en este momento no la tengo Jairo no, tranquilo la haría la haría para que me ayudara a descubrirla sí, claro no hay ningún problema no hay ningún problema ¿va a tener requisitos? ¿quiénes pueden acceder a esa capacitación? ¿quiénes pueden acceder a esa capacitación? exigimos que por lo menos tengan un perfil de un básico de un técnico de un técnico o lo que tiene que ver con centros de compu o con soporte en software o hardware para poderles enfocar en telecomunicaciones comunicaciones que somos tiene la labor que nosotros hacemos en todo nuestro campo muy bien vamos a estar pendiente entonces Eduard va a estar aquí Eduard va a estar aquí el miércoles de la próxima semana el jueves va a arrancar ya esta escuela de formación y allí seguramente tendremos ya más detalles más concretos de lo que se requiere para la inscripción de aproximadamente 30 personas en la ciudad de Quibdó Eduard quedamos pendientes para socializar lo que haya que socializar en la intención que la gente que es mucha la que requiere trabajo en Quibdó pueda capacitar si Dios quiera trabajar con ustedes si claro que si los módulos los hacemos o sea inicialmente son 30 personas son 30 personas por módulo lo que nos requiere un total de 90 personas por los 3 módulos que manejamos y son módulos que duran entre 30 a 40 días muy bien Eduard gracias muy amable Jairo muchas gracias por su colaboración estamos en contacto muy bien es Eduard Gil Gutiérrez de la empresa Icotec Colombia SAC aliada de Movistar 90 personas para capacitar en Quibdó muy buen número señor importante porque lo que se necesita es empleo en la ciudad con los mayores índices de desempleo en los últimos dos años en Colombia pues le llena bien una noticia de este tipo ¿no? ahí habría que decir como dice el profesor superó bajamos el índice de desempleo un poquitico algo es algo peor en nada pero es importante hombre que la gente tenga esa oportunidad de capacitarse primero y poder tener acceder a un empleo ¿no? estamos en una época Jairo y Rafael donde vienen gastos para las familias entonces es bueno que la gente se capacite y logre el empleo que califiquen para el empleo porque no es solamente la capacitación por el interno la producción me está pidiendo urgentemente que vaya a una pausa y ya regresamos porque tengo que corregir algo también que dije al comienzo muy bien señor a unos se les aparece la virgen otros se encuentran su beta de oro pero con apuestas unidas del chocó todos ganamos con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles la suerte siempre está en todas partes apuestas unidas una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos brindándoles mejores oportunidades de ganar con apuestas unidas del chocó la suerte siempre te acompaña rtv noticias ahora la radio ahora son las 7 de 42 que le pasa a los hombres son los que más opinan no 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 hubo opiniones iguales lo que pasa es que mire en ese tema para poner en contexto a nuestros televidentes y oyentes ha habido mucha polémica por las declaraciones de algunas reinas en Cartagena la respuesta que dan hubo una que le preguntaron por Nelson Mandela y dijo que era el creador del reinado de Berlín en Cartagena hubo otra que le preguntaron por el muro de Berlín y dijo que tenía 900 años el muro de Berlín de haberlo tumbado un muro que como sabemos nosotros cayó lo tumbaron si no estoy mal en 1989 hace 15 años mire en las redes la gente ¿cuánto era que era cuenta de 15 años? 15 años sí oh señor 25 años ya tiene 25 sí perdón 25 mire la gran mayoría de los hombres en las redes salieron a justificar a las reinas diciendo que hombre que como las ponen en contra del paredón que no es que necesariamente tengan que saber ellas de todo sin embargo las mujeres las trataron de brutas de ignorantes yo no entiendo lo vengo repitiendo a las amigas que les puedo decir lo que voy a expresar se los digo muy seguidamente a las mujeres que cerca del entorno les digo ¿por qué las mujeres son tan solidarias unas con otras? ¿por qué se dan tan duros? se dan más duros que los hombres mire cualquier mujer se va a expresar de otra y no la baja de esta tal no sé por qué se dan tan duros no mire es que Jairo mire se ve se ve se ve la mala leche del medio y sobre todo de la periodista porque mire eso fue en RCN la periodista les hace unas preguntas y les da cinco segundos para que respondan y les meten unas preguntas que hombre tampoco se justifica bueno si la pobre reina se equivocó con el tema Mandela pues yo no la criticaría tanto porque aquí una que nadie la estaba acosando nadie le había puesto un micrófono para decir que tenía que responder en cinco tenía un periodo para responder yo que San Pedro Claver venía a una conferencia a una reina a darle cinco segundos ¿qué hacemos? ¿cómo va a decirle a una reina a darle cinco segundos para que le responda? a San Pedro Claver también nos los traen ¿cuánto hace que se tumbó? te imaginas a San Pedro Claver hay unas preguntas que son con mala intención ¿no yo? a ver ¿qué va a lo que en el Sena Rafa? bueno Rafa no, no, no es que me obvio le pasa igual que a su amigo periodista también que le preguntaron por el señor Zapata Olivella y no era reina ah pero Zapata bueno para que sirva de finza el periodista el hombre tampoco lleva mucho tiempo de muerto tampoco no se olvide el otro que cuando le dijeron que el torneo pasarela de baloncesto dijo que aunque no era Francisco Maturado más bien casos hay muchos ¿oyó? no, casos bastante mire en el Sena una actividad una muestra culinaria de comida traída desde Cundinamarca para Chocó ¿cuándo fue eso Rafa? ¿tú qué no me llamó? eso fue ayer eso fue ayer ahí no me llamaron ¿no? pero es atractivo algunos tubérculos que de pronto la gente ha dejado ahí como por decir algo lo que se ha utilizado aquí para hacer el tiempo pasado alguna harina como la del plátano esos tubérculos han sido han sido digamos relegados injustamente claro que sí en un tiempo sirvieron de base alimentaria hoy están relegados y otros otros con una fama muy mal creada hasta de venenosos y cosas por el estilo la ignorancia de no conocer muy bien nos ha llevado a no aprovechar esto exactamente entonces el Sena anda en una campaña de regionales vino Cundinamarca a mostrar aquí en la región nuestra lo que ellos utilizan allá y me imagino que a futuro también lo han hecho llevarán a los chupanos a enseñarles allá a que muestren sí claro entonces han traído algunos chefs que son maestros de cocina del Sena prepararon algunos platos para así mismo mostrarles a la gente y lógicamente dictarles una conferencia ¿a qué hora fue usted con don Pedro allá? todo en la hora de la mañana Jairo Antonio ah pues ya habían pasado por donde Chiri ¿no? ya habíamos pasado por donde Chiri la capacidad no era la misma la capacidad no era la misma no era la misma y entre esa oportunidad pues tuvimos la pudimos hablar con Walmart la torre es una de las personas que vino uno de los directivos que vino del Sena a mostrar este este intercambio culinario podríamos decirlo así escuchemos entonces que nos cuenta de este intercambio como ya lo ha dicho Rafa culinario en el Sena bueno primero que todo gracias por habernos permitido compartir con ustedes este espacio nosotros somos funcionarios del Sena estamos con la región del distrito capital y el producto de esta visita es poderles mostrar a la región a los empresarios y fundamentalmente a nuestros aprendices que las raíces la cultura y el desarrollo local se pueden llevar a cabo a feliz término fue de término con la comida la comida ancestral la comida que las materias primas propias de la región ha dado entonces el fruto de la investigación que se desarrolló en Bogotá y Cundinamarca en una valoración de 10 municipios arrojó una serie de productos que históricamente habían ido desapareciendo porque las materias primas ya no se cultivaban quisimos retomar nuevamente esos productos mostrarle a las comunidades que su comida ancestral tiene un valor pero que también rescatar esos ingredientes hace que la economía local se mueva y que el municipio sea reconocido por eso no por la violencia no por la distancia sino que se reconozca efectivamente que los alimentos que ellos generaron durante toda su vida tienen un valor significativo entonces quisimos venir a Chocó y mostrar que también el arraigo cultural que todavía es más grande en el Chocó puede perfectamente darse a conocer no solamente en Colombia sino en el mundo entero ¿Qué productos podríamos contarle a la gente? ¿Qué productos que se estaban perdiendo están ustedes rescatando y sobre todo con la parte culinaria? Bueno por ejemplo hay un tubérculo que surge de una especie de platanillo que se da en la región y se llama sagú nuestros campesinos nuestros abuelos y nuestros antepasados consumían ese sagú de muchas formas tortas sopas bebidas y arepas su desayuno su almuerzo y su cena venía acompañado con este producto nosotros lo descuidamos porque simplemente nos llegó el maíz y empezó el maíz a reemplazarlo después llegó el trigo y empezó a reemplazarlo no vamos a encontrar vida de estos productos ni mucho menos la economía tiene que seguirse moviendo pero es indispensable que los productos autóctonos y originarios nuestros también sigan manteniéndose el sagú se comercializa en el resto del mundo muy bien porque no solamente tiene un efecto nutricional en los consumidores sino que adicionalmente tiene unos valores medicinales que lo acompañan muy beneficiosos para la población que muchas veces no tiene acceso a los productos y materias primas que se comercializan normalmente por su valor y este es un producto que se genera en la misma región a muy bajo precio cuando hablamos de región hablamos del Chocó hablamos de de Cundinamarca de que región hablamos para que el televidente tenga claro más o menos si es en todas las regiones del país bueno el sagú se produce en varias regiones del país fundamentalmente en el municipio de Cáqueza en Cundinamarca es donde más se produce pero es un tubérculo es un tubérculo que produce harina y hoy me enteré de algo muy grato y es que por ejemplo aquí hay un ñame blanco hay un ñame blando que le llaman filigrana hay un ñame morado y yo me decía ¿cómo es posible que nosotros nosotros en el interior conozcamos el ñame solamente porque de pronto hay un plato cartagenero que se vende en el interior cuando aquí tenemos tres clases de ñame y conociendo la cantidad de productos que surgen de ellos pues es increíble la gastronomía que puede despertarse entonces lo triste sería que encontrásemos un desarrollo más de productos en la localidad en la región a base de otras materias primas y no de la que se produce aquí eso quiere decir que el cena le está apuntando de pronto a mostrarle al mundo a Colombia y al mundo de que los productos de las regiones de las diferentes regiones se podrían utilizar como platos típicos y mostrarle a estas personas que vienen del exterior para que degusten para que puedan llevarse los sabores de un país como el nuestro efectivamente la imagen del país se puede ir cambiando por ejemplo con la comida y con la comida local seguramente le preguntamos a muchas personas del interior o fuera del país que tanto conocen de un departamento como es el Chocó y si lo identifican van a decir simplemente está en la costa pacífica pero cuando uno se profundiza se entera se quiere comunicar con la comunidad empieza a identificar que hay muchas más cosas para mostrar y claro el SENA valora el país quiere el país utiliza este proceso de investigación y innovación para el fortalecimiento en la calidad de nuestros egresados técnicos y tecnólogos de formación que finalmente son los que en el mundo van a darnos a conocer como un país bueno como un país sano como un país que quiere y ama su cultura en este intercambio que ustedes hacen con un departamento como el Chocó que platos han venido a mostrarle de pronto a la gente del SENA o a los chefs del SENA para que ellos los puedan preparar y entregárselos a la comunidad chocuana bueno dentro del manejo de la transferencia que se le está haciendo a los instructores a los empresarios y a los aprendices del SENA en la regional Chocó y aquí de manera particular en el centro en Quibdó traemos traemos unas entradas a base de una bebida ancestral que no es con el chocolate sino con la chucula que tiene una preparación muy particular que todas nuestras abuelas y nonas en el país lo hacían unas arepuelas hechas de sagú un plato que es muy típico del interior que es la mazamorra chiquita en la que hay varios tubérculos que solamente se consumían muy puntualmente en algunas regiones y en algunas veredas de los municipios pero que presentadas de una manera estética agradable sana puede contribuir no solamente a a congraciarse con el alimento a sentir la sensación exquisita en buen alimento sino a nutrirse y también traemos unos postres hechos a base de otro producto muy importante en la economía local de Cundinamarca de Boyacá que es la chira la utilizamos y la quisimos transformar hoy a través de los postres y las meriendas típicas que comúnmente se consumen en el interior del país y que hacen que se reconozca con este producto más de un departamento como es Boyacá como es Cundinamarca algo del Tolima algo del Huila pero que fundamentalmente ha servido para la dieta diaria de cada uno de los colombianos en el interior del país más bien lo natural y no tanto químico para que el cuerpo pueda ser un cuerpo sano y no se presenten tantas enfermedades que han querido traer ustedes a una región como el Chocó y que el Chocó muestre también lo de ellos claro digamos que hay que entender que en la industria de alimentos hay varias consecuencias en frente a la alimentación si hablamos de la cocina de la comida diaria del día a día indiscutiblemente la parte sanitaria hay que controlarla hay que cuidarla con mucho ahínco con mucho cariño pero también con mucho profesionalismo pero si hablamos de la comida diaria de nuestros hogares de la que vendemos en los restaurantes que se produce simplemente porque llega un comensal y hay que preparárselo al momento pues precisamente se trata de que le demos la comida lo más naturalmente posible manteniendo unas buenas prácticas de manufactura aplicando los métodos de cocción adecuado tratando al cliente con calidez con calidad humana mostrando la riqueza cultural que tenemos eso es lo que pretendemos nosotros claro indiscutiblemente un producto sano es un producto limpio RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión ahora son las 7 de la mañana 55 minutos 7.55 en la mañana señores hay un tema preocupante un tema que uno no sabría como calificar en Carmen le daría nombre allá el centro médico Cubis que es de Ismina le regaló en su momento una serie de 15 escolares al municipio a este señor que es el alcalde al señor Antonio Ospina le regalaron los 15 escolares llamaron la atención en la comunidad le gustó a quien no le va a gustar que le lleven 15 escolares sobre todo en un pueblo como esto que yo supongo que pocas veces le llegan cosas Carmen de Arien es de los pueblos quizás más recónditos y abandonados del Chocó ese fue el sitio donde alguna vez fuimos y no pisamos tierra se entró por la sala se entró por la cocina una casa y salí por la sala en un bote este es de esos pueblos allá le hicieron esa donación posteriormente el alcalde queriendo ampliar en un buen gesto el alcalde ampliar la ayuda a que le llegaran no solamente a unos pocos sino a todos pidió más 10 escolares hizo un pedido unos 10 escolares el problema es que le llegaron los 10 escolares muchísimos más de los que inicialmente les habían dado y el alcalde que agradeció los primeros en los segundos que ya eran por cuenta suya nunca los pagó no los pagó hasta el momento hoy no ha pagado un 64 millones de pesos miren estos son del tipo de alcalde porque la firma que fue proveedora de los que está hoy al punto de la quiebra porque el alcalde no les paga los primeros regalados muy contentos muy sí señor pero cuando ya pidió la firma que le entregó los otros le tocaba pagar a él no los ya ahí si el alcalde no les contesta el teléfono a la firma lo llaman de todos lados y el señor no les contesta el teléfono entonces imagina uno como califica ahí el tema o como se llama eso es un conejo señor una conejía imagínese usted reiterada uno dice otro no diría desagradecido también le dio envidia de que el centro regalara los kits salió también a hacer protagonismo en su momento ahora no los paga no contesta el teléfono hay gente de los alcaldes que usted no se da cuenta que están haciendo allá en las alcaldías y sabe que lo peor sabe que lo peor que me cuentan que esa firma tiene otros pedidos y no los puede cumplir porque este señor no les paga tampoco es una firma pues rica exactamente entonces no ha podido la firma cumplir con los pedidos que tiene porque el señor que está allí sentado muy majo muy queso muy majo no paga lo que debe y es desde abril señor y miren eso no lo puede devolver primero porque estaba utilizado y segundo porque lo mandó a marcar con la alcaldía exactamente vaya usted a ver y preguntar tienen el himno también allí los cuadernos los libros le pusieron adelante y atrás el himno que me parece muy bien la idea la idea es muy buena la iniciativa del hombre es muy buena pero el complemento es alcalde muy buena la idea pero pague por favor y miren y sobre todo que ya le están iniciando porque conocí ayer un paquete también ya que está montado de cobro judicial al señor claro su proceso sí señor se va a ir a la justicia al alcalde sí señor no mire que entre otras cosas pero lo puede evitar todavía claro claro que lo puede evitar hombre entre otras cosas entre otras cosas no es ni siquiera iniciativa del alcalde fue una copia vio que el centro lo regaló y se pegó de ahí pero buena copia esa era una buena copia claro pero hoy hay otras personas yo me regala 20 yo voy a regalar 200 voy a pagar todos mis niños del municipio vaya a ver lo que es esto lo que ha hecho el alcalde para que vea a ver qué es lo que ha hecho a favor de la comunidad hoy no le cuestionemos otras personas tienen que pagar los que claro dejan de dar en otro sitio porque le toca pagar lo que el alcalde regaló lo que el señor alcalde a ver alcalde no quiebre esa firma hombre no la vaya a quebrar que esa firma vive de su trabajo entonces páguenle la platica señor páguenle la platica que no va a quebrar al municipio usted ya lo autorizó de la mejor manera entregando los pies escolares pague esa platica razón tenía su amiga si hombre pero esas son unas cosas personales esas denuncias nosotros aquí no las no no si claro claro este tema lo hablamos personalmente ya no si hombre ya lo hablamos personalmente porque ese tipo de conejos acá no nos interesa pero entonces tenía razón la tipa si tenía razón hay una conejada con mucho gusto ahora son las 8 de la mañana señores dejemos a ver si el alcalde reacción y paga y yo quiera que esté por aquí no viene mucho aquí no bastante y tiene muchas amistades aquí póngale el teléfono póngale el teléfono para que escuche yo quiera que esté viendo el noticiero si está por aquí o si no alguien que lo haya llamado le haya puesto el audio para que el alcalde sepa de que estamos hablando los 15 señores los últimos que pidió no los primeros el segundo el segundo el segundo el segundo bote que entró ya lleno de esquina alcalde ese es que necesitamos que usted no quiebre esa firma si porque hay otros niños haciendo cola esperando este señor los tiene por el país cercano usted hay un municipio que está pidiendo una buena cantidad y no ha podido llegar porque usted no paga alcalde ahora paga y pide otros para febrero si 8 en la mañana un minuto señores vamos con informaciones sorpresivamente la policía se les metió al rancho a los presos no si señor mire en cumplimiento a la política a la política institucional del plan choque vamos seguros el departamento de policía de Chocó se tomó de manera sorpresiva la cárcel Anayansi en el municipio de Giddo con el fin de identificar a los responsables de las llamadas extorsivas que se vienen generando desde este centro medida que se tomó en respuesta a las denuncias de la ciudadanía y los comerciantes de la ciudad quienes manifestaron que algunas personas venían siendo objeto de llamadas extorsivas y el operativo estuvo acompañado por el defensor del pueblo y el personero del municipio de Giddo con el fin de garantizar el respeto por los derechos humanos con base a las investigaciones realizadas por el grupo GAULA adscrito al departamento de policía de Chocó se llevó a cabo la toma sorpresa del centro carcelario que consistió en un registro y control en los diferentes pabellones y celdas que conforman el establecimiento donde se hallaron equipos de comunicación como celulares que eran utilizados para realizar las llamadas de carácter extorsivos hacia la ciudadanía en general durante el operativo realizado se lograron incautar lo siguiente mire usted 22 teléfonos celulares en diferentes marcas y modelos 26 tarjetas sin carta de diferentes empresas de telefonía celular 8 baterías para teléfono celular en diferentes marcas 24 cargadores de teléfono celular 3 micromemorias SD 72 armas cortopunzantes puede decir cuchillos navajas punzones tijeras etc 11 litros de licor de fabricación artesanal un portal de micro SD 5 memorias USB 60 listados de posibles víctimas de extorsión en diferentes en diferentes manuscritos un billete denominado de 20 mil pesos el modus operandi de algunos internos era el de seleccionar al azar a través de los diferentes directorios telefónicos que tenían en su poder en ellos lograban localizar sus potenciales víctimas y de esta forma realizar las llamadas extorsivas la policía nacional está invitando a toda la ciudadanía en general a no dejarse amedrentar de estos delincuentes cuando realizan este tipo de llamadas extorsivas lo primero que hay que hacer informan es responder sin temor y denunciar inmediatamente al gaula de la policía nacional en la línea gratuita número 165 ¿cuántos litros fueron los que intactaron del licuente? 11 litros señor o sea que se barajó el fin de semana el puente el puente se les dañó el puente está quebrado pero este es artesanal este es preparado allá mismo me imagino pero y los que toman otro nivel 8.4 en la mañana hay un editorial del tiempo en materia de prosperidad ¿cómo le va Chito en el informe Rafa? mire el programa de las naciones unidas para los asentamientos humanos presentó hace poco los resultados del primer índice de prosperidad urbana que se aplica en el país cubrió a 23 centros urbanos grandes medianos y pequeños en los que se midieron indicadores como productividad infraestructura calidad de vida equidad e inclusión y sostenibilidad ambiental los resultados son interesantes pues ponen en blanco y negro no solo los avances y limitaciones en los logros de tales metas sino que conducen a la reflexión de hasta qué punto las ciudades colombianas están siendo planificadas a largo plazo factor clave a la hora de elaborar políticas en favor del bienestar de sus habitantes en términos generales el entorno urbano nacional está en una situación aceptable en cuanto a lo hecho para brindar calidad de vida la mayoría de ciudades presentan índices de prosperidad de entre el 55 y 60 puntos de 100 posibles y persisten casos por debajo de ese indicador como lo de Quindó y Río Hacha ahora son las 8 de la mañana 6 minutos la casa número 75 mil que entregó el presidente de la república recayó en una chocuana Lucho si señor mire Modesta Rivas desplazada por la violencia del Chocó abraza al presidente Santos tras recibir su vivienda gratuita en Bosa en el sur de Bogotá llorando de felicidad y conmoviendo a todos los asistentes con su dramática historia de vida Modesta Rivas una mujer desplazada por la violencia se convirtió este miércoles en la persona número 75 mil en recibir una vivienda gratis por parte del gobierno nacional esta chocuana de 42 años a quien le asesinaron a su esposo hace 15 años trabajaba en la extracción de oro en el municipio de Nobita en el departamento del Chocó hasta que se vio obligada a abandonar su tierra con rumbo a Bogotá porque los paramilitares querían violarla junto a una de sus cuatro hijas y una sobrina según se relató Alia Ferley y Capaseño la acosaban constantemente y por miedo me tocaba irme a dormir a donde los vecinos a las 5 de la tarde pues no podía estar en mi casa porque vivíamos atemorizadas comentó Modesta acorralada por la violencia hacia enero del 2007 decidió huir de su tierra y junto a sus hijas abordó un camión un camión de madera y por una carretera totalmente destapada recorrió dos horas que separan a Nobita de Ismina en el Chocó desde ahí posteriormente en un bus llegó a la terminal de transporte de Bogotá donde dice Modesta nos bajamos y no sabíamos para donde coger recordó ella fue un milagro de Dios porque un señor nos dio la dirección de la casa del migrante y llegamos ahí donde nos acogieron durante un mes ahí está parte de la historia de esta mujer que ha tenido la fortuna de salir con vida de sus familiares del acoso de los ilegales en el municipio de Nobita llegar a Bogotá y hoy llorar de la felicidad por haber logrado ser la poseedora de la casa número 75.000 que entrega de manera gratis el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hoy en Inglaterra Colombia va contra los Estados Unidos seguramente con la presencia de Jackson Martínez como titular cuatro goles ha marcado en la Champions League esta temporada el delantero chocuano Jackson Martínez con el Porto sin Falcao García en esta convocatoria de la selección Colombia el delantero chocuano Jackson Martínez es el más firme candidato para reemplazar en los juegos amistosos que disputará el combinado nacional este viernes ante Estados Unidos y la próxima semana frente a Eslovenia nació el 2 de octubre de 1986 en Quibdó Jackson pasa por un gran momento en su club el Porto que en la Liga de Portugal marcha en los primeros lugares de la tabla de posiciones y en la Champions League logró la clasificación a los octavos de final sus goles que son cuatro han resultado determinantes esta temporada en la competencia europea además el nivel que ha venido mostrando semana tras semana lo ha puesto en la mira de clubes de primer nivel como es el Liverpool y el Arsenal de Inglaterra precisamente el técnico de los Gunner Arsene Werner será uno de los espectadores de lujo que asista al estadio Greve Cottage donde se desarrollará el primer partido amistoso del combinado nacional y esto ha generado muchas especulaciones sobre el futuro del ariete colombiano va a ser un partido de un estadio muy pequeño apenas 26 mil espectadores que seguramente se va a ver colmado de colombianos de toda Europa que llegarán seguramente a Londres para acompañar a la selección colombia y a propósito del tema deportivo para cuál está prevista hoy la nueva de prensa de la FIBA debe comenzar a las 9.30 9.30 con la visita del secretario general de la FIBA el presidente de la federación colombiana de baloncesto y el director o dueño de la liga de baloncesto Copa Direct TV si la si la si la asamblea es el 25 la rueda de prensa hoy cuál es el objetivo qué objetivo tiene no sé qué irán a definir Jairo la verdad no sé entiendo que entiendo que me han dicho que el tema a tratar hoy es exclusivamente por parte de la FIBA y los asistentes es la suspensión de la liga como tal no el tema particular de Cimarrones sino la suspensión como tal de la liga que es lo que finalmente califica la FIBA que es la rectora del baloncesto a nivel internacional como lo es la FIBA para el fútbol perdón pero no señor hombre que le diga a esta gente que a los que están a esta hora en consejo de reacción que esta rueda de prensa es en Bogotá los distintos medios que nos siguen a esta hora que se nutren de la información nuestra podrían llegar si tienen dispuesto un avión en el aeropuerto a la rueda de prensa que es en Bogotá pero hay otra información que se la voy a confirmar ya estén muy atentos para que alisten camarógrafos y vehículos que les tengo después de la pausa una información que no quiero que sea primicia nuestra la quiero compartir con todos ustedes después de la pausa ahora el punto de venta es Alas del Chocó su nueva agencia de viajes venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos venta de paquetes turísticos regionales nacionales e internacionales venta de cruceros vuelos charters asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa agencia de viajes Alas del Chocó cuando piense en viajar piense en nosotros visítenos en la carrera tercera número 2670 entre calles 26 y 27 o contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621 donde estaremos gustosos de atenderle agencia de viajes Alas del Chocó cuando piense en viajar piensa en nosotros Jarrica Icedo Córdoba gerente desde Quibdó capital del departamento del Chocó transmite Chocó Radio 88.1 FM una emisora de la red de veeduría ciudadana de la nación Chocó Radio Somos la misión médica llevamos un herido bueno está bien continúe la misión médica salva vidas podría ser la tuya respétala es una cuestión de vida o muerte un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja colombiana dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chance del país ¿para qué giros cuando hay super giros? para vivir noches inolvidables te invitamos a Jenny Lau Club en la zona rosa de Quibdó donde comienza y termina la noche música, salsa y variada shows en vivo conciertos con reconocidas orquestas vive lo mejor con tus amigos y tu pareja y déjate llevar por el ambiente de Jenny Lau Club y al llegar a la capital de la montaña en la zona rosa de la 70 el mayor toque de elegancia y distinción Jenny Lau Club se calienta el ambiente se conjugan los ánimos se disfruta el momento al ritmo de la mejor música y de los shows en vivo ya lo sabes la cita rumbera es en Jenny Lau Club Quibdó Jenny Lau Club Medellín te esperamos llegaremos hasta donde sea necesario y estaremos donde sea posible Fundación Social Mario en tu radio alegrando vidas llegó la solución a sus problemas prendería y compraventa de motos y carros la oportuna dinero en sus manos cuando más lo necesita la oportuna es una entidad seria respetuosa y discreta contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808 Quibdó en la oportuna cuidamos sus vehículos también como usted lo hace la oportuna una oportunidad para todos a unos se les aparece la virgen otros se encuentran su beta de oro pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles la suerte siempre está en todas partes Apuestas Unidas una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos brindándoles mejores oportunidades de ganar con Apuestas Unidas del Chocó la suerte siempre te acompaña Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Putén Roycovich médico oficiatra Harold Hoyos Urrutia ahora son las 8 de la mañana 17 minutos señores vámonos para Caldí que está de fiesta señor a la par con Cartagena celebran el 11 de noviembre y aprovechan para hacerlo en el puente justo como se hace en Cartagena para el reinado que antes hacía el 11 terminaba ahora termina en el puente en la segunda semana ya de tercera del mes de noviembre el puente festivo se conoce la nueva soberana nacional para el insumo de los oyentes de este Jairo estas fiestas de Acándí son totalmente diferentes de las fiestas de Capulganá si así lo hacen en Capulganá acá el 11 de noviembre en Acándí mientras en Cartagena organiza el señor Raimundo y Nelson Mandela Emiliano acá es doña Aida Banquet la organizadora esta vez de las fiestas del 11 de noviembre en Acándí doña Aida María buenos días Aida María buenos días si le reitero muy buenos días ¿cómo va? muy bien gracias a Dios soy la secretaria de la Bienestar Social de acá del municipio de Acándí Chocó me tocó ordenar en coordinación con el INDER las fiestas del 11 de noviembre a ver ¿cómo van las fiestas hasta ahora? ¿qué hay hoy en Acándí? a los que podamos llegar a Acándí ¿qué nos vamos a encontrar allá hoy? bueno acá en el municipio de Acándí se encuentra el Hotel Las Palmeras se encuentra el Hotel Chachi Hotel Madola Hotel Razamar se encuentra pagando para tu vomito ¿hay energía normalmente estos días? claro doña Aida le pregunto que si hay energía normalmente estos días o hay inconvenientes con ella sí, la energía la energía la energía está funcionando perfectamente contamos en este momento con 28 horas de energía ¿qué es lo más destacado para ustedes de las fiestas de Acándí? bueno lo más destacado es la unidad que tienen todos los barrios así que vamos a comparar la gestividad de Estado por la unidad y el rescate de las tradiciones y culturas del municipio es una fiesta donde todos los barrios todos los sectores los grupos organizados las organizaciones las instituciones desde una identificación organiza las actividades en actividades es una fiesta similar a la que se realiza en nuestro tercero departamento aquí ¿hay mucha papallera en las festividades? sí más que todo es música de mí en el equipo de los chicos con el 11 de noviembre a ver hay un concierto que cierra las festividades ¿cómo? que si hay algún concierto con artistas reconocidos que cierre las festividades no conciertos como tal no porque es una una fiesta más que todo donde se hace con colectivos de familia o sea conciertos más que todo no se realiza en el equipo sino música como de papallera chiquitina música como se dice popularmente música de bien claro ¿cómo está el flujo de turistas estos días a Candí? el flujo de turistas ha sido espectacular se lleva muchos turistas acá al municipio de la Candí lo mismo que acá por la ciudad la oficina de turistas es permanente hombre nos llegué queríamos compartir con ustedes que nos contaran un poco de la cultura de ustedes de cómo celebran estas festividades y nos encontraremos en las horas de la tarde ahí en la Candí muy amables bueno gracias que estén muy bien cualquier información a la orden es Aide Aide María Manquete la presidenta de las festividades de a Candí señor mire ¿habían dispuesto para ir a Candí? pues sí yo con don Pedro tenemos dispuesto ya todo 10.30 de la mañana en el aeropuerto del caraño señor hay un avión dispuesto para un grupo de periodistas entiendo están dando dos cupos por televisión dos cupos por televisión y entiendo que radio y la prensa escrita un cupo y ahí está la persona que coordina el aeropuerto para los medios que quieran llegar esta mañana creo que hay unas escalas la izquierda en Medellín apartado posteriormente y saldría por Turbo o se va directo aterrizar a Candí no señor hay una lancha esperándonos en Turbo porque piensan hacer piensan estar creo que arriman a Triganá se hace una muestra folclórica en Triganá para los de televisión luego en San Francisco y luego llegamos Quindó Medellín si señor Medellín Turbo apartado vamos a Turbo Lancha Triganá Triganá y San Francisco San Francisco a Candí a Candí muy bien señor ese recorrido va a terminar en la tarde mire le recomiendo que cuando vayan a San Francisco visite hombre un santuario que ahí hay que subir mucho hay que caminar una reserva natural que hay muy bonita no tengo tiempo señor no me da el tiempo no nos vamos a perdonar no es el domingo que van a regresar no sé el que estaba dejando el itinerario aproveche el reserva el operativo lo estaba dejando en producción ahora usted puede hablar con uno de los medios escritos y puede ir como prensa escrita y hacer fotografía desde allá si porque ya claro dame ese hombre salgado Rafa que fue lo que dijimos que no tenía no no si me voy a corregir hombre la información de lo de la visita del doctor Andrés Botero esto es para el 18 de noviembre a las 2 de la tarde el debate o sea que el martes el martes para el día martes cuyo proponente es Daniel Trujillo Chaverra y importante 2 de la tarde estarán llegando en las horas de la mañana el día martes y se va al mismo día o no hay más tiempo para que no hagan esos debates aspirando que el hombre se vaya ya el otro día mire es que esa estrategia de llegar a ese debate que en la tarde aparece el mismo día de alañarle a los diputados cuando le toca al director del deporte empiezan a hacerle señas que ya se va al avión el hombre termina no respondiendo nada o yo mucho pero no digo nada es correcto entonces ojo con eso entonces háganlo al revés escúchenlo al primero los diputados que hablen después yo estoy diciendo eso sin saber realmente como está previsto si el hombre duerme o no duerme aquí estoy hablando más de la tradición es posible que este señor duerma aquí tenga todo el tiempo para responder antes sin afanes no como otros que vienen que el avión ya está prendido que ya va a despegar que tiene que irse y termina no diciendo absolutamente nada no y lo otro un poco de especulación de parte mía no eso es una locura una locura ya ellos eso es ya el avión está ahí señores el aeropuerto está cerrado eh fiesta en Acandí 60 años de la Ponceña en Medellín ah eso es una una que más hay 60 años de la Ponceña que más eso es en Plaza Mayor no Plaza Mayor que más hay 80 años del Reino de Cartagena que hay mucha gente chocuana ya también ¿a 80 son ya? 80 años sí señor ah bueno con razón de la niña dijo que Nelson Mandela tiene 20 más que su creador Nelson Mandela pero es que son 80 años Nelson Mandela ya a los 20 años lo había ya había hecho la creación según la niña no es problema si lo montó Doña Tera ¿por qué no no iba a montar Mandela que casi cumple 100 vio ¿por qué no? caramba ¿por qué no? me imagino hoy está viajando un personal amplio para Cartagena mucha gente sí claro hoy hay unos que se fueron esos que tienen su plata y que no hacen nada pues se fueron hace rato pero hoy algunos que pues tienen todavía sus labores piden su permiso y arrancan hoy para regresar el día martes de la ciudad de Cartagena de la heroica ¿saben si el gobernador acompaña acompañará a la señorita Chupo? ¿no saben? eso no lo ponga en duda debe acompañarla algo me dijeron que va a acompañar acompañar pero no se va a confirmar estará llegando hoy mañana supongo quien sí está ya en la gestora entró hoy mañana a Cartagena no el gobernador se va a oír hoy es viernes quien sí está ya en Cartagena en la gestora y su comitiva el gobernador se va a oír claro está don Mario Luis Benítez por allá también ¿no? sí ayer mandó un informe que la mamá está muy acudicioso tomándole fotos a la gestora y a toda su familia ¿de eso se trata señor? ¿usted te hubiera hecho? lo mismo señor exactamente exactamente mire mandó una alguna que la mamá de la reina anoche había bailado como que en el reinado que hacen a las madres rastastastast esa es la información que en este momento hace su ingreso ¿mandó Mario la información? no informa madre de la reina baila rastastast madre de la señorita chocó madre de la señorita chocó Brigitte Jensen Díaz baila rastastast en el reinado madre descrestó lo hizo bien lo hizo mal simplemente bailó simplemente bailó rastastast muy bien don Pedro ¿hay novedades en el tritinario? todo sigue igual todo sigue igual ¿no ha recibido llamadas de posibles viajeros? no que conste que no somos los responsables tienen que ir al aeropuerto y deberían de subirse mucho más temprano quienes están confirmados y apenas están en la intención de llegar nosotros estamos hace ratos asegurados o sea que subimos más tarde 10, 10, 15 de la mañana puede ser nos recibimos una llamada que en los titulares se habló de la presencia del doctor Luis Gilberto Murillo hoy aquí me estaban diciendo que en qué acto iba a estar no, que en qué acto iba a estar es la pregunta ¿dónde iba a estar? que a qué hora es el acto a qué hora es el acto de la socialización de la cosa esta a las 9 de la mañana ¿dónde? a las 9 de la mañana ¿dónde va a ser? en el bloque de investigaciones de la universidad de 9 a 1 va a ser o sea que alcanzan a hacer alcanzan a hacer entrevistas ir al aeropuerto y salir para ah bueno no, no, no la prioridad es estoy oyendo estoy oyendo como un narrador un grito de gol ¿dónde? sí, claro por aquí entonces afuera son narradores ahora de pronto están promocionando el partido de Colombia ahora a las 2 de la tarde 2.44 vamos a ver el partido a propósito nosotros nosotros vemos dónde creo que no alcanzamos a ver fútbol yo creo que turbo ustedes señor no alcanzan a ver fútbol no, no no se haga ilusiones van a ir a trabajar claro ay, ay, ay yo que ya estaba programado para usted puede irse a la playa mañana a las 7, 8 de la mañana a darse un baño en la playa de Cantil venga, nosotros salimos nos lo dan nos lo dan ¿dónde va el partido? yo, como ustedes van para turbo yo lo veré no, para turbo no, para Cantil ¿en su casa? de pronto sí en la casa ¿se juega después? en la casa de quién no, en esa hora no estoy en el aeropuerto ¿en la casa de quién? no, en esa hora estoy en el aeropuerto caballero ¿en el aeropuerto? sí, claro estoy viendo doña Julia ah, ya sale para el banco de la república va a participar en el aeropuerto el banco de la república aparte hoy para Bogotá participar en los juegos que hacen internamente a los juegos del banco juegos del banco de la república y que seale suerte ¿qué deporte platica doña Julia? doña Julia irá a jugar dominó, rana alguna cosa de esas porque ya se retiró del voleibol ¿o va a delegado? ¿se juega jugando ¿para qué? ¿dolchi? parece que va en delegado ¿y usted dónde va a haber partido señor? ¿yo? ah, ¿sabes que usted tiene? no me diga usted tiene que estar atendiendo a partir de la noche de la tarde de dos hoy tiene turnos de dos a once lucho se ve última división de caracol en su casa le sumen señor ya que estamos hablando tiene televisora ya en Corabú tiene claro lo ve en Corabú con el delantal y la cosa allá en Corabú ya que estamos hablando de deporte venga aprovechemos las imágenes que nos ha regalado ayer don Alexis Urrutia de la oficina de prensa ¿de dónde? de la visita que hicieron al terreno donde va a estar la villa donde será construida para los juegos agente de planeación nacional de Coldeportes se nos quedó Julito Álvarez hombre con la explicación del tema de ¿sí? se nos quedó el tema de ¿para el martes? sí, lo podemos tener para el martes de los Robles ¿este es el agente de Coldeportes? ¿está ahí? sí señor Coldeportes y planeación nacional que visitaron ayer ahí está el agente de la sociedad de ingenieros y arquitectos también ¿no? este es de ayer ayer, sí señor eso fue ayer en la segunda ocasión que visitan pues la primera la hizo el doctor Botero vino, fue con la alcaldesa le mostró la entrada hoy ya como que entraron más al lote ahí no está la alcaldesa sino el doctor Julio Álvarez sino el doctor Julio Álvarez hablando con estos funcionarios de Coldeportes nacional ahora sí ya está recorriendo el lote como tal porque la primera en primera ocasión solamente la entrada fue hasta allí hasta cinco metros después de la puerta muy bien todo esto en la medida en que sirva para avanzar nos parece muy bien luego fueron a la notaria Pedro ahí andaba el director nuevo el encargado de Indecho señor no señor ahí no está no lo veo no está que no ni siquiera el director de los juegos o si tampoco el director de los juegos aquí fue donde firmaron ya luego se fueron de notaria de una vez a cerrar todo muy bien compromisos esta firma ya de notaria y todo en virtud de un poquito lo que mucha gente dice a esto si fue la alcaldesa no le tocó firmar el documento lo que no alcancé a ver en el documento es si ahí quedaron gallinas y cerdos y todo eso que estaba allí enero no si de pronto hicieron un galpón para alimentar a los deportistas las vacas azules y rosadas viene navidad también señor las dos lechonas no caen mal muy bien ahí está la alcaldesa Zulia María Mena García en el acto de firma del documento el señor notario respectivos el notario dándole ya el asesor jurídico de la alcaldía también ahí un avance importante al tema de juegos nacionales en lo que tiene que ver a escenarios deportivos con la definición ya de terrenos la legalización de los mismos nos parece muy bien algo es algo ahí vamos avanzando de a poco señor si usted quiere que le traiga a Luis Rafael tráigame ceviche tráigame algo ceviche de acandia con toda la vuelta que me toca yo le puedo traer a este camarón mire usted lo puede mandar a preparar antes de montarse el avión si llega bien media hora antes y llega bien ah bueno corra su riesgo usted hace eso y yo le guardo aquí en corahú una carnecita bien preparada cuando le hagan el arqueo no vaya a salir con problemas lucho no me guarde nada recibanme no me guarde nada recibanme con una buena ensalada una pregunta no se me vaya a molestar cuantas carnes han preparado cuantas veces han preparado carne y se lo pregunte si ya le tiene el golpe a la cosa a veces le sale la primera uno muy buena es que precisamente se va a ofrecer ese servicio hoy porque se preparó antenoche y anoche y usted comió el colesterol las dos veces ya tiene dos clientes y la gente que estuvo ahí degustando precisamente por eso se va a hacer porque la gente quiere hoy no coma carne que ustedes le he visto que ya el chicharrón los cinco chicharrones del mes hoy paga comerse un chicharrón del mes el del mes señor yo ya estoy voy a levantar usted yo ya como metí el mío también que tenía un artista que tiene un artista Jeyo Rano Jeyo Rano Jeyo Rano Jeyo Rano si señor Jairo un joven una promesa mía cantando si señor y canta Gregoriano Gregoriano cerremos entonces con música señores Jeyo Rano ahí está vea ella es mía ese es el título de la ya quisiera yo hágale Jeyo bueno la música se viene con todo su estilo los jóvenes con todo el talento y estamos con Jeyo Rano un joven artista un músico que trae fusiones cuéntale un poquito a los televidentes Jeyo como es todo esto de la música como nace la música para usted bueno la música la música es mi pasión hace mucho tiempo he estado trabajando desde los nueve años aproximadamente y como esto la tecnología no estaba tan avanzada no había empezado mi carrera profesional ahora que la tecnología nos ha nos ha apoyado bastantísimo hay estudios por doquier pues he empezado mi carrera profesional hace dos años gracias a Teca Producciones ese es un proyecto que tenemos donde apoyamos jóvenes jóvenes talentosos que quieran que quieran unirse a este a este a este clan sí porque entre otras cosas usted viene es integrante de Tribu Clan un grupo musical pues que también ya tiene algunas grabaciones pero cuéntenos hoy como está en el ambiente musical para usted mucha fan mucha gente siguiendo su música contentos con el trabajo que usted viene haciendo eso es lo que más me encanta y eso es lo que me anima me anima muchísimo el apoyo de la gente de la fan muchísimas gracias porque han confiado en mi trabajo les gustan lo bailan lo gozan hacen que se sienten muy bien entonces yo me siento así mismo me siento biencísimo gracias a todos por por su apoyo dicen que también le meten por ahí la música gregoriana es con latín ¿cómo es el cuento? cuéntenos un poquito de esto estudié el latín en gregoriano estuve en uno de los mejores coros en la ciudad de Bogotá le canté el tedeum al expresidente Uribe en ese tiempo y también en alguna en algunos en alguna de estas presentes estrenarios de de las catedrales estuve también cantándole a la cúpula militar y aquí estamos todo lo que aprendí en el gregoriano en latín lo estoy implementando hacia la música urbana en este momento o sea que es una combinación perfecta diríamos para un hombre como usted que canta en gregoriano que le gusta el rap que le gusta el pop de pronto o el reggaetón como se dice hoy ¿cuál es la canción más escuchada por toda la gente aquí en el Chocoy en Colombia y de pronto en el mundo ¿por qué no? bueno ahí estamos dando fuerte muy fuerte con Ella es mía Ella es mía es una producción de la pista me las hace el DJ Boone en la casa y esta canción está dando lata está empezando a dar lata mucha lata esta canción dice me gusta tu mirada me gusta tu desenlace tú tienes clase me gusta tu cuerpo porque tiene movimiento me tiene muerto porque es rebelto por eso me gustas por eso me gustas eso es lo que hay del Yello Rams ahí está pues me gusta el movimiento y las mujeres cuando usted ve o sea que esas mujeres cuando escuchan esta canción vuelan con el movimiento pero yo no me puedo no lo puedo dejar ir sin que me cante algo en gregoriano algo que que pronto para que usted le muestre a esa gente su trabajo y todo lo que ha hecho en esta en esta hermosa lengua pues este es uno de los canticos que más me gusta dice Santos 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 Dominus Deus Sabao Plenis Unchel Eterra Gloria Tua Hosana Ine Chelsis Ahí está el gregoriano el reggaetón Yello Ram ustedes lo tienen aquí desde San Palete desde San Palete como dice para que lo disfruten con el reggaetón y por qué no con los gregorianos muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por abrirme las puertas gracias a todos mis fans gracias a al proyecto Teca Producciones gracias a Joseph Fibu la revelación gracias a todos gracias a todos por apoyarme y vamos adelante la idea es ponerlos a gozar y vamos arriba el yello rante de la comunidad de San Palete Camaleón o yo como cambia el hombre de verdad a gregoriano el tipo tiene voz si tiene estilo también lo que me abriga la esperanza porque podemos también componer reggaetón con alabado reggaetón con alabado les suena o no los alabados no son patrimonio también ya si todo eso es Patagonia claro muy bien muy bien pero muy bien para este artista chocuano chico mire otro que la que la está haciendo bien es el amigo Yesir Rosero va en serio con lo de su campaña política sí señor alcaldía de Quibdó alcaldía de Quibdó muy bien ahí me gusta se inscribió los personajes se meten a la política con personas críticas que conocen a Quibdó entonces a veces es bueno que uno deje de lado la cinta de la crítica y se meta el barro a ver cómo logramos sacar a Quibdó adelante a mí me gusta que estos personajes por eso aplaudo que Nigeria de Rentería tenga intención de ser candidata a la gobernación del Chocó porque me parece que le dan una presencia muy buena y activa al debate como lo hace Yesir Rosero también o sea que este tipo de personajes que se metan en la política claro que no les den miedo que se metan mucha gente que peleen en el voto de tú a tú sí señor conocimos que el amigo Yesir Rosero ya se inscribió entró a ser parte ya de la mesa de la unidad de la unidad para dar a conocer sus criterios que no han ido muy de la mano con lo de la administración municipal sentó su postura que el hecho de que esté en la mesa no es que esté aplaudiendo lo que está haciendo la administración que ha sido un crítico permanente pero ahí está para aportar también al mejoramiento de lo que es la ciudad de Quito ¿Cómo con ustedes por decencia algo así a la mesa? ¿Cómo con ustedes por decencia? Exactamente el que quiera el hecho que esté en la mesa no quiere decir que esté de acuerdo con lo que están haciendo Déjeme cerrar con un hecho o una situación que había ayer antes de que comenzara la fuerte lluvia sobre Quito el sepelio del taxista fue ayer sí señor ayer en las horas de la tarde de hecho mire no hicieron el recorrido tradicional que está establecido no sé cuál fue la razón pero salieron de la catedral no cruzaron sobre la 30 sino que se fueron a la 31 a la 31 esas cosas me parece a mí que no están bien porque si hay un recorrido establecido que de por sí ya causa inconvenientes claro usted se imagina lo que representa meter un sepelio por donde no está autorizado el recorrido sí y entre otras cosas Jairo yo creería hoy que a futuro ya la iglesia debe ir pensando o en una capilla o hacer la misa en el mismo cementerio para evitar que la movilidad de Quindó se convierta en una afectación grande eso tiene que ir cambiando en Quindó y así poco a poco ¿no? claro eso es un tema que se han ido tratando mucho no avanza pero lo que quiero decir es que tratemos lo posible de no romper hombre con el ordenamiento que existe porque eso crea caos mire y otra cosa como nosotros también somos muy desordenados hace rato en el tema de movilidad porque todos hacemos lo que se nos viene en gana aquí en Quindó las personas que vienen de afuera insultan a los chocuanos y hacen lo que quieren también aquí los camioneros el camionero hace lo que quiere y el camionero le grita a usted es que aquí en Quindó no existen calles no existen vías no existe movilidad entonces yo hago lo que quiero el de la moto que viene de afuera también a trabajar aquí en Ramimotero se mete en contravía y dice es que aquí no hay movilidad no hay vía no hay nada no hay señalización no hay señalización pero lo hemos permitido nosotros mismos y si nosotros los quindoseños chocuanos también nos dedicamos a no meternos en contravía a no ser imprudentes y hacer respetar la ciudad sería importantísimo porque si no lo hacemos en Medellín si no lo hacemos en Cali porque allá respetamos inclusive la basura la tiramos en la caneca cuando estamos en una ciudad aquí la tiramos al suelo Rafa pero el primer paso para eso es señalizar porque si no señalizamos se recoge mucho se recauda mucha plata por las multas pero no señalizamos aquí la señalización pero como dice el otro avancemos ese tema de la movilidad ustedes saben aquí nos dedicaríamos el puente hablar del tema y no vamos nos deja el avión y el tema sigue igual así es que movilidad dejemos la etiquetecita que habrá momentos para ello cuando hayan propuestas serias de como salimos del caos en que nos encontramos nos vamos a ir a todos ustedes muchas gracias muy amables por dispensarnos atención en esta hora 44 minutos de informaciones en RTV Noticias 1 de la tarde 8 de la noche en repetición el martes en punto de las 7 Dios lo permita más informaciones buen fin de semana para todos suelta a nuestra candidata en Cartagena en el marco del reinado nacional de la belleza nos encontraremos entonces cuando nos encontremos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión